¡Ya me comió! ¡Sí, claro! ¡Tres vidas! ¡No puedo perder ni una más! ¡No puedo! ¡No! ¡Qué hice! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo perder! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 4 It's About Time. El día de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior, justo al final de este mundo, se le puede llamar, que es Pánico Escénico. No, Pánico Escénico se llama la misión. Tierras Peligrosas es como se llama este lugar y es el año 2084, ¿cuatro segundos de aquí? Pues es un futuro post-apocalíptico, estilo Mad Max, ya lo vimos en el capítulo pasado, si te lo perdiste. Chécalo, está muy bueno. Ahora vamos a la batalla contra el jefe de este mundo. Que es el cabecita de metal, el cabecita sombrerito de lo que sea, es que es como un torpedo, un misil, lo que sea. Vamos a pelear contra él y a ver qué tal nos va. Como siempre, si el video te gusta, déjale un poderosísimo like, tu comentario si quieres ver más de este título. Muy bien, lunáticos despiadados. Prepárense para recibir con palmas a Raco Vaz. Ah, caray. Un, dos, un, tres, tres, cuatro. Ah, caray. Prepárense para un golpe de ritmo más. ¿Qué es esto? Ah, ¿qué? No me... ¿Qué pasó? Ok, 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 ok. Míralo, míralo, míralo. Ok, esto... Ah, le tengo que mandar unos de estos changuitos. Ok. Ahora al centro. Ahora vamos al centro, híjole. Son un buen de... Subo, 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 subo y... No, me caí, me caí. No me digas que me caí. Pero, ¿cómo así? Ok, esto está saliendo muy mal. Pero bueno, ya vimos más o menos cómo hay que hacerle. Primero hay que destruir la bocina esa. Y ahora sí, ya que destruimos la bocina... Creo que va siendo la hora de golpearlo a él, por lo que estoy viendo. Vienes acá, saltas por aquí, saltas por acá, 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 aquí. Y luego aquí. Así. Ya le dimos uno. Ya le dimos... Ok. Mira, esto es como un Guitar Hero. O algo por el estilo, ¿no? ¿Estos qué? ¿Los tengo que regresar? No, no creo. Ahí está, mira el changuito. ¡No, la salté! La salté. No tenía que haberla saltado, la salté. Que llegué hasta aquí. ¿Y en el chango? Eso. ¡Uy! 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 ¿Salta? Venga. Lo tengo. Lo tengo, amigos. Ustedes tranquilos, ustedes tranquilos que lo tengo. Fríamente calculado. Venga, una bocina. Pues quiero hacer dos bocinas. Creo que cuando me acerco es cuando sale el changuito, no estoy seguro. No. El changuito sale cuando se le... Cuando se le antoja salir, básicamente. Salto. Salto. Golpeo. Paso por acá. Venga. Una de las bocinas. Las dos. De hecho. A golpearlo. Se ha dicho. A golpearlo. Se ha dicho. Ok. Esto va a ser así. 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 Tómala. Venga. Otro más. Faltan dos. Me la van a complicar. Me la van a. Me la van a. Pero me la están... ¡Ay! ¡No! Se me olvidó con cuál me agachaba. En mi desesperación presioné. Otro botón que no era. Aquí. Chaguetes. Venga. Chagueto. ¡Ea! Sí. Le di. Le di. Bien dado ese golpe. Bien bajado ese balón. Bien dos. ¡No! Malo. Malo. Malísimo. Este. Este modo Guitar Hero me gusta. ¡Ea! Se destrozó. Un golpe más. Ya cuantas vidas llevo. Como cuatro, ¿no? Ya me quitó esta cosa. Como cuatro vidas ya me quitó esta cosa. ¡Ea! Venga para acá. Salto aquí. ¡Toma! ¡Cientos! ¡Burubunga! ¡Ay! ¿Qué es esto? No me digas. No me digas. Ahí. Uno, dos, tres changuitos. ¡Ay! Ok. Aquí hay uno. Y se lo mandé. ¡Vientas! Directo a donde tenía que ser. ¡Uy! Eso estuvo cerca. Hay otros más, pero no los veo. ¿Dónde están? Aquí viene uno. ¡Tómala! Perfecto. ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? ¡Uy! Ahí se me caigo. Por poquito y me caía. Creo que me faltan dos golpes. ¿Dos golpes más? Por lo menos no están saliendo de los rojos, ¿eh? ¡No! ¡Ah, no! Ya con ese. Es mío. Ahora la pregunta es cómo llego hasta allá. La pregunta es... La pregunta es... Ok. 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 Venga, Burubuga. Burubuga. Subo. ¡No! ¡No estoy subiendo! ¿Así? 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 ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! Sí le di. ¿Dónde era? ¡Justo ahí! ¡Una máscara! ¡Tiene una máscara! ¡Ándele a su casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi preciosa creación! ¡Nobra! ¡Ah! ¡Acá no! ¡La máscarita! O sea, estaba utilizando la mascarita como fuente de poder, según entiendo. No, 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 no estoy del todo seguro. Pero según entiendo, la estaba utilizando como fuente de poder para su máquina musical Guitar Hero Asesina. Y la hemos rescatado, básicamente. Sí, ahí está la mascarita, mira. Y se va al siguiente mundo. O sea, todavía no puedo tener la mascarita. Hasta que lleguemos ahí. Justo a ese lugar. Perfecto, maravilloso. Cambiamos de mundo. Vamos hacia acá. Y ahí está. Entramos al siguiente escenario. Embarcadero Salino. Año 1717. Estamos viajando por el espacio-tiempo. Estamos viajando a través del espacio-tiempo para hacer toda esta situación. Vamos a utilizar a Coco. A Coco no la he usado ni una sola vez. Me apetece llevármela con su skin de unicornio. Tesoro pirata. Vamos al mundo de los piratas. A ver qué tal nos va. Según me acuerdo, ya habían salido piratas en este juego, ¿no? Sí, ¿no? Según me acuerdo, ya habíamos... En alguno de los Crash ya habíamos peleado contra... Te recuerdo a unos fulanos con sombrero pirata, Garfio y pata de palo y parche en el ojo en el Crash. Híjole, ese que... ¿Qué onda con esos traen espadas? Creo que hay que darle al de abajo. No, no, no. De hecho, creo que no hay que darle a ninguno. Esto es de esquivarlo, nada más. Qué bueno, estuve a punto de pegarles. Qué bueno que me di cuenta a tiempo. Caja, caja. Venga, chepaca. Y esto. Y listo. Oh, no. Espero que no hubiera una caja arriba, porque si hubo una caja arriba... Estoy frito. Estoy fritísimo. ¿Se me habrá pasado alguno? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. ¿Saltó? A ver, aquí voy a saber. No, no hay cajas arriba. Al parecer. De momento, eso parece. Ay, no le dio a nadie ese compa. Aquí sí creo que hay algo, ¿eh? Watch it. Eso. Una caja oculta. Sabía que en algún lugar iba a haber una caja arriba. Lo sabía yo. Dejamos que pase este. Le damos a la gar... ¡No! Me caí. ¡No puede ser! Va una vida. No sé si ya lo notaron, pero la musiquita que está sonando es la clásica de Crash. Nada más que con otro estilo medio caribeño. O algo así. Ya. Ok. Ok. Ahí es donde había pelado yo. Y ya no. Mira un pajarito. Ay, no lo puedo matar. Pensé que algún easter egg había si mataba al pajarito ese. ¿Quién? Esa no era la que quería matarlo. Pero yo la que quería destruir era la de arriba. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya con dos vidas perdidas no me puedo dar el lujo de perder más, eh. Dos vidas perdidas no me puedo... Es que esa caja de arriba, mira. Así era como la quería romper. Bueno, de hecho rompí más de la cuenta. Creo que hay una caja arriba. O espero que no. Tal vez sí había una. Tal vez no. No lo sé. Yo no quería romper esa. Pero este presiento que hay que apachurrarlo. Porque tiene picos por todas. Burbuga. Ahí tenemos uno que nos va a rescatar. Ya no me puedo morir otra. Bueno. Tal vez. Una más. Digo, la idea no es morirme, obviamente. Pero tengo chance. De 173 cajas son. Y llevo 26. O sea, voy lento. Voy lento. Un poquito lento. Voy. Una caja menos. Bueno. Ya que. ¿Puertos? Aquí. Me voy a arriesgar a dar el panzazo. Porque hay veces que hay nitros ahí escondidos. Y tú. Híjole. Esto no sé cómo se agarra. Tal vez tenía que haber llegado hasta aquí sin morir. Para que se apareciera. No estoy seguro, ¿eh? Pero creo que sí. Creo que tienes que llegar sin morir. Para que aparezca. ¡Uy! Otra de estas de. De la liana en las que siempre me muero. Ok. Ahí vas. ¡Ay! Tenía que saltar. Ahí va mi tercera vida. Si me muero una más. ¡Ya no consigo! ¡No! Ok. Estoy frito. Totalmente frito. La rapidez con la que pierdo vidas es increíble. Es increíble la fluidez con la que pierdo vidas en este juego. En los otros Crash no pasaba eso por aquí. Sí que sí, ¿eh? Sí que sí. Ahora imagínate. Ahora imagínate cómo se va a poner en los otros niveles. Porque los otros niveles están de acuerdo que van a estar. ¡Ay no! El magnito petacón. ¡No! ¡No! ¡Chin! Ya. Quinta vida. No puede ser tanto. Al menos creo que sigo ganando más vidas de las que pierdo. O al menos eso es lo que yo espero. Pero quién sabe, ¿sabes? Magnito petacón. Cajitas. Híjole, solo una. Sáltale. Esta dinámica... No, era por abajo. ¿Pero qué? Otra menos. Vamos, Coquito. No me hagas esto, Coquito. Tú puedes, Coquito. Coquito, eres la chida. Eres la chida, Coquito. Yo lo sé. Te conozco, Coquito. Sé de lo que eres capaz, Coquito. ¡Ay no! Espérate, espérate. No, era por el otro lado. No sé ni cómo pasarme de lo... Ya se me fueron unas cagas. Tengo que saber bien cómo desplazarme aquí en las lianas. Porque mira, por ejemplo, ahí ya se me pasó una. Que estaba a la derecha. Y no tengo ni idea de cómo... Creo que me tengo que hacer hacia un lado. Sí, mira. Algo así. No, tampoco. ¿Qué onda? No sé. Tengo que averiguarlo bien. Ya que me metan a esas misiones. ¡Ah, caray! Se los reventó a las Ratakate. Alguien se reventó ahí a los Ratakate. Ok. No sé quién fue, pero le metieron un cañonazo. ¡Burbugada! ¡Tenemos! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡En la cola! ¡Tenga! Eso. Así me gusta. Manguitos petacones. Cosas más, cosas menos. Bueno, ya nos perdimos de dos gemas al menos. La de las vidas y la de las cajas. Esas gemas ya ni en sueños las voy a... Las voy a obtener, ¿eh? ¡Ay! Casi me caigo. Aquí. 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 ¡Ea! 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 Vamos para acá. No sé ni siquiera por qué estoy viniendo de este lado. Pero... Creo que de este lado están las cajas. Del otro lado hay enemigos. Así que... ¡Uy! Ahí vieron. ¿Vieron que hay un TNT? ¡No! ¡Ya la regué! ¡El TNT! ¡Uy! Bueno. Ya perdí unas. Unas pequeñas. Agarramos el checkpoint. De todos modos, el de las cajas ya no lo... Ya no lo voy a hacer. Mira. El bonus. Nos vamos a meter al bonus nada más por los mangos. Tengo que conseguir al menos las tres gemas. De los mangos. ¿Cuántas gemas llevo de mangos? No me dice aquí en el bonus. Bueno, ya que salga, lo averiguaré. Tenemos aquí una vida. Vida. ¡Chin! Creo que la acabo de regar. No estoy seguro, pero creo que la acabo de regar. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya veremos. Ya veremos si la regué o no. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Ahí voy. Me quitaron un burbuja, pero... Bueno. Por lo menos la hice. ¿Aquí qué? ¿Aquí qué exactamente? Esto va a ser así. ¡Oh, oh! Ok, sí. Así era. Así era. Esto va a ser... Así. Y así. Ok. Va una más. ¿Qué tenemos aquí? Híjole, esta caja de la dinamita, de la nitro, no me conviene, ¿eh? Y estas de las nitros tampoco me convienen. Voy. Y ahora sí las puedo romper. Sí, perfecto. Sí, así era esto. ¡No! ¿Qué hice? ¡Ah, híjole! Me pasé por un mel... Por un milímetro. Me pasé. No puede ser posible. Entonces, venimos para acá. Saltamos aquí. Golpeamos. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Listo, destruido. Ahora aquí. Rompo. Y luego aquí. Aguas. Rompo. Y regreso. Está la falta una caja que es... Esta de acá. ¿Te imaginas que me hubieran muerto ahí? Hubiera sido tan triste. Llevamos una gema apenas de los mangos petacones. Una gema Wumpa. Tengo que conseguir más Wumpas. Muchos, muchos más Wumpas para poder hacer este... Este asunto. Así que, bueno. A ver qué tal nos va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno, aquí bajamos. ¿De dónde podré sacar un montón de Wumpas? Me pregunto yo. Sentonazo. Uy, ni les atiné, pero bueno. ¡Quétate, lagarto! ¡Quétate, lagarto! ¡Mientos! ¿Tenemos otra vida? Vean, veintiocho vidas. Es lo que les digo. Por lo menos estoy consiguiendo más vidas de las que pierdo. Así que, mientras así sea, todo bien porque no habrá... ¡Game over! ¡Uy! ¡Casi! ¡Híjole, no! ¡Sí, me morí! ¡Van ocho! A ver, aquí hay unas cajas que están invisibles. Quiero decir que por ahí en algún sitio hay uno para hacerlas visibles. Y estos son manguitos que necesito para sacarlos. Ahí está la caja de... ¿Ya está? ¡Uy! ¡Casi no la cuento! Por poquitito y no la cuento. Ahí van. Fíjense, ratas. Fíjense. Eso. Vamos. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Solamente son estos. Creo que no había ninguna escondida. Tenemos dos gemas... ...de mango. De wumpas. A ver si podemos conseguir más, ¿no? Dime que sí llegas, coquito. Cientos, coquito. Jamás dos, bebete. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay! No puedo creerlo, pero les caí de sentonazo. Como que me mataron. Vamos. Vamos. Ya ni siquiera me quiero regresar por las cajas. ¿Por qué? ¡Híjole! Por eso. Por eso, precisamente. No puedo creerlo. Me cayó encima la caja de fuego. ¿Pero qué está pasando este? Este es el escenario en el que más veces me estoy muriendo. A ver, ahora sí están todas las cajitas. Ya nada más no me tengo que caer aquí en el agua. O que me mate este pulpo y listo. Ahí ya está. Hecho. Hecho, ratas. Hecho, ratas. Ni siquiera, ni siquiera me tendría que haber preocupado por dividir esas cajas. Porque en primer lugar. ¡En primer lugar! El logro de las cajas ya no lo voy a hacer. Ya no lo conseguí. Y consiga lo que consiga. Ya se me pasaron unas cuantas bellas. Así que lo estoy haciendo de a gratis nada más. Pero bueno, mi honor está en juego. Así que me atrevo. Precisamente por eso me atrevo a hacer. ¡Ay, se cayó! No puedo creerlo. ¡13 muertes! ¡13 muertes! No puede ser posible. Matamos a esta cosa. Saltamos. 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 Otra vez. Nuevamente. Ahí está. Te lo llevas a tu casa. Todo esto. ¡Pum! Y... ¡Pum! ¿Gema oculta? ¿Esa es la gema oculta? La gema oculta no la encontré. Me faltó también la gema oculta. No tengo... Estaba bien escondida por lo que veo. ¡Híjole! Dos gemas me faltaron. La gema oculta... No. Tres gemas. La gema oculta. La de las cajas. De morirme. Me morí 10 veces más de las que me tenía que haber muerto. ¡Qué tristeza! La tristeza más triste que ha ocurrido hasta ahorita en esta serie de Crash Bandicoot. Pero bueno, vamos al siguiente nivel. Por lo menos... Veanlo por el lado amable. Tenemos más misiones que recorrer cuando haga directo porque mucha gente votó porque se hiciera los directos de Crash. Consiguiendo las skins y todo. Que por cierto, hablando de skins, vamos a ponerle esta skin chola a Coco. Una skin de chola, ¿no? Es como skin de hipster, ¿no? Algo así. Mordiendo el anzuelo. Jugar. Seis gemas. Seis gemas más que conseguir. Vamos a ver si las... ¡Ah, caray! ¿Alguien me atrapó? ¡Ah, caray! ¿Qué pasó ahí? ¡Atraparon a Crash y a Coco! ¿Ok? Sí, nos tienen atrapados definitivamente. Esperan chicos, ya voy. Y ahí están. Nuevo personaje desbloqueado. ¡Oh, qué bonito! Y hace todo... ¡Oh, ella patea! ¿Haces alguna otra cosa? Pues, da... Ok, da el sentonazo. Ella no se agacha, ¿eh? Ella no se agacha. Ella simplemente... En automático brinca y da ese... Golpe. Así que... ¡Bueno! ¿Qué te digo? La cosa pinta bien. Esto no se rompe. Tú mueren. Se los agarra patines, ¿eh? Se los agarra patines. Es como una... Es como una karateka. Confuciana. Vidita. Mangote, petacón. Tenemos ahí... 28 vidas. Gancho. R2 para el gancho. ¡Ora! ¡Ora! Ese no lo había visto. A ver. Tenemos esto. ¡Ay! ¡Los atonta! ¡Y los atonta! Aparte de todo, mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, no! Y los mata. ¡Wow! Es como un personaje rotito, ¿eh? Es el clásico personaje roto que... A ver, ¿puedo? No. Hay una caja por allá. Pero esa caja de allá no la puedo... Así como que romper. ¡No! ¿Qué pasó? Ok. Mal cálculo. Muy mal cálculo. Perdón. Ya no le atiro con el gancho. Antes sí le atinaba la primera. ¿Qué pasó? Ahí está. Ganchazo. Es que se trata de... ¡Ah! Cuando te aparece que presiones R2. ¡Ahí es! Cuando te dice presiona R2. Es ahí donde lo presionas, ¿eh? Porque de otra forma... Mira, mira, mira. Sí le puedes apuntar y atinarle. Mira, ahí me dice que presione R2. Y vamos. Ok. Ya entiendo. Ok. Esto va a ser más fácil. Círculo. X. Y círculo. Aunque creo que si presiono círculo tal cual, lo hace automáticamente. ¡Ay! Parece un chango en frente. Lo hace automáticamente, según yo. Ahí ya tenemos una. R2. Listo. Oye, está chido esto, ¿eh? Está muy bueno este personaje. ¿Qué hice? ¡Oh! Eso también es nuevo para mí. Vean esto. Saltas. 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 ¡Qué hubo le! Esa no te la sabía esta. Gema oculta. Mía. Encontré la gema oculta. ¿Cuántas vidas he perdido? Una. Ok. Esperemos que sea la única vida que pierda yo. ¡Uy! ¡Mendigo pulpo! ¿Qué le pasa? ¡Uy, mendigo pulpo! ¿Qué le pasa? Ok. Vamos. Vamos. Salto. Salto. ¡Eme es como una ninja! O algo así. Activamos esto. Y aparecen unas cajitas acá. Y luego agarramos burbuca. ¿Viendos? ¿Y ahora para dónde? No me quiero tirar porque luego me muero por tirarme. Pero creo que de eso se trata, ¿eh? Sí, de eso se trata justamente. A ver. ¡Ay, este es inmune! ¡Opa! Y me quitaron burbuca. Acabado de conseguir a Kuwaku y me lo quitan, chihuahuas. Vamos. 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 Y luego acá. El pulpo loco. Pulpo loco. Pulpo. Pulpo loco. No. El pulpo loco no se puede morir así. Así que veo una caja por allá a lo lejos. Y la quiero. Por supuesto. Por supuesto que la quiero. Venga. Para mí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy revisando por todas partes, ¿eh? Porque me apetece conseguir todas las... Todas las quemas. ¡Ay, no! Era una trampa. Debí haberlo supuesto. Debí suponer que esto iba a ser una maldita trampa. Tómenla los dos al mismo tiempo. A ver si siguen riéndose. Alimañas. A ver. Pasamos acá. Pasamos acá. Y tómala. Eso. No se me pasó ninguna cajita por ahí arriba flotando en el aire. No sé. No sé. Yo tengo miedo. Porque con eso de que a veces no le calculo chido. ¿Tú mueres? ¿Eso? ¿Vidita? Me encanta, ¿eh? Me encanta. Me encanta este personaje. Ahora. Hay que ir para acá. Pues para allá. Creo que... No. Pensé que tal vez me podría deslizar por el mástil este. Pero creo que no, ¿eh? Creo que no se trata de eso. Toma. Muérete. Y luego para acá. Elevador. Ok. No hay cajas así como que ocultas a la vista. Por lo menos la gema oculta ya me la encontré. Eso ya es una ventaja grandísima. Mira. Rompo esto. Agarro la cajita que está. No la alcanzo, ¿eh? La cajita que está por allá no la alcanzo. ¿No? Ya me comió. Sí, claro. Tres vidas. No puedo perder ni una más. ¡No! ¡No! ¿Qué hice? No puedo perder. No puede ser posible. No podía perder ni una más. Y la acabo de perder ni una más a lo tonto. Es lo único que me faltaba. No puedo creerlo. Olvídense de las seis gemas. Olvídense de conseguir las seis gemas. Eso ya no va a resultar aquí. Acabo de ser estafado por mí mismo. ¡MÍ MISMO! ¡No me estafes! Ahí voy. Por lo menos la de las cajas. A ver si sí la consigo. Cocodrilos. Digo cocodrilos. Ahora estoy confundiendo cocodrilos con tiburones. Hazme el favor. Hazme el favor. Toma. ¡Híjole! Trampitas, ¿eh? Las trampitas que ponen aquí. Esto va a ser así. 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 Y listo. Ahora tú mueres. Tú mueres. Tú mueres. Tú mueres. Patada, 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 patada. ¡Wa! 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 Patada, 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 patada. Ya. Basta de patadas, Lucas. ¡Uy! ¡No! ¡No! Casi, casi por los ojos. Pero le metí uno en la nalga. ¿Vámonos? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Te voy a dejar vivir. Para que veas que soy buena onda. Nomás. Para que veas que soy bien buena onda. Esos explotan. Agarro aquí los manguitos. Mango, 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 mango. Listo. Checkpoint. Caja. Venga. Venga, 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 venga. Bien. Patada en la nalga, Flexi. ¡Ay! Sí me vio. Cinco vidas perdidas. Por un mal cálculo renal. Ahí estás. Así era. Así era. Bueno. Tres gemas. Tres gemas. Bumpas conseguidas. Ahora ya no puedo ir. Al menos no así. ¿Vas a pegar o qué? Toma. Híjole. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, pero esto es algo que debo hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Toma. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Lo logré! No sé cómo, pero lo logré. ¿Esas son cajas de las que tengo que romper? No, creo que no. Son cajas normales, comunes y corrientes. Me llama la atención el pajarito ese que está ahí. Porque esos pajaritos salen en todas partes. Me pregunto si serán un easter egg que tengo que darle con mi cable este, con mi cuerda. Con el gancho. No lo sé. La verdad no lo sé. Pero vamos para allá. Así. Y luego... Ya me maté otra vez. No puede ser. Ahora tengo que volver a agarrar las tristes cajas de allá. ¿Eso? ¿Hecho? ¡Hecho! Bueno, ya. La segunda vez no está tan difícil. La segunda vez ya no está tan difícil. Vamos, no te caigas, por favor. Por favor, no te me caigas. Ya, 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 ya. Y aquí es donde todo valió. Aquí es donde todo valió, amigos míos. Ahí va. Así era. Veo el objetivo. Me faltan cajas. Me faltan mendigas cajas. Me faltaron cajas. No sé dónde, pero me faltaron cajas. Y me caí. No puedo creer. No, ni idea. Ya, me doy por vencido. Me quedé a una caja. Tristemente, me quedé a una caja, pero ya. Tengo que ver la realidad como es. Aquí no va a estar esa caja que me falta. De hecho, no, no, no es una. Son dos cajas las que me faltan. Oh, qué mala onda. Dos cajitas. Dos. Híjole, no puede ser. ¿Dónde estaban esas dos cajas? No puede ser posible. Ok, bueno. Continuar, ya que... Rescatados. Muchas gracias. Espera. ¿Tona? Pero te ves... diferente. No eres de nuestro universo. Me alegra verlos, chicos. Para mí pasó mucho tiempo. En tu universo también nos distanciamos, ¿eh? Sí, algo por el estilo. Es que, ¿acaso morimos o algo? ¿Qué? No, no. Claro que no. Así que, ¿cómo va todo en su dimensión? Como siempre, unos científicos malvados buscan el control interdimensional. Entonces, ¿qué buscan? Cristales, gemas... Máscaras. Uy, qué divertido. Pues, mucha suerte. Espera. ¿No vas a venir? Lo siento, yo trabajo sola. Pero ayudaré en lo que pueda. De hecho, ya lo hice. Pues sí. De hecho, sí. Y mucho. De hecho, sí. Y mucho. Porque quién sabe qué habría sido de pobrecito Crash. Y pobrecita Coco. Si Tona no hubiera llegado. Ah, qué caray. No puedo creer. Todas las vidas que perdí con la esperanza de que las cajas que me faltaban estuvieran por ahí perdidas. Pero no. Son de mucho antes en el mapa. No sé. Según yo, estaba poniendo atención. Pero creo que no puse la suficiente. No puse la suficiente. Oh, hay una misión más de Tona ahí. Hay una misión más. Líneas temporales de Tona. Eh... Desbloqueadas. Tona tiene su propia agenda completa de sus líneas temporales para descubrir cómo se cruzó en el camino de Crash y Coco. ¡Órale! Una historia alternativa. ¡Qué locura! ¡Qué grande! ¡Qué locura enorme! Pero qué bonito, ¿no? Pero qué bonito es esto. ¿Saben qué, gente? Por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Compartan estos videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales. Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. A darle mucho apoyo a estos videos para que sigamos subiendo la serie de Crash Bandicoot aquí por YouTube. Cuídense. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Tona es muy buen personaje, ¿eh? Muy buen personaje. Y no usamos la skin de Coco, así que será para el otro capítulo.